Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Voy a comenzar la clase del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Con lo que respecta al capítulo número 3, que se refiere al Estado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En anteriores clases habíamos hablado de lo que era el Estado, pero ¿qué es el Estado específicamente? Bueno, definitivamente el Estado que actualmente conocemos, o sea, el Estado moderno, definitivamente tuvo que haber evolucionado hasta llegar a este momento. Todos sabemos que en la antigüedad los primeros que empezaron a hablar del Estado eran los griegos. Los griegos, todos sabemos, los grandes pensadores de la antigüedad, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sénica, etcétera, todos ellos van a ser los grandes filósofos, los grandes sabios, a los que, como les he mencionado con anterioridad, se les ha denominado como padres de las diferentes ciencias. Y precisamente en la antigüedad, en Grecia, se hablaba, por ejemplo, de la polis. La polis, que era la ciudad-estado. Esta ciudad-estado o polis no era más que pequeños territorios, no solo en extensión, sino que también en lo que respectaba a su número de la población. Cada uno de ellos prácticamente tenía su propia estructura, o sea, que tenía su constitución. Sin embargo, en estas polis o ciudades-estados, estaba conformada por tres clases sociales, que eran los extranjeros, los ciudadanos, y principalmente los esclavos, de los cuales los esclavos era la gran mayoría de la población, un pequeño grupo, eran los llamados extranjeros, o metecos, y los ciudadanos, que era un grupo relativamente reducido, que eran prácticamente los que participaban activamente en la vida política, los que tenían el quehacer político, los que administraban, gobernaban aquella ciudad-estado, o polis. En ese momento, Aristóteles que decía, que el estado ideal del ser humano era el esclavismo. Efectivamente, en ese momento, era un estado esclavista. Sin embargo, él lo decía, ¿por qué? Porque estaba en el grupo de, el grupo minoritario, en el grupo prácticamente de los llamados ciudadanos, los que gobernaban. Si él hubiera estado del lado de los esclavos, definitivamente no hubiera participado de la misma idea. Sin embargo, los greos tenían una característica, que a pesar que estaban las diferentes ciudades-estado, que como les decía, eran pequeños en extensión, y en población, todos vivían su propia vida en cada una de sus polis. Sin embargo, cuando estaban en paz, se organizaban todos, se unían, y daban lugar prácticamente a los Juegos Olímpicos. De igual forma, se unían, por ejemplo, cuando había que, en tiempos de guerra, se unían para luchar todos contra otros pueblos. O sea, que era la única forma que tenían de unirse, de afuera, cuando estaban en paz, para practicar los Juegos Olímpicos. Y cuando había, en tiempos de guerra, se unían para hacer frente a otros pueblos. O sea, que en ese momento, prácticamente, estamos hablando de un estado esclavista, donde el mayor número de la población van a ser los esclavos, un grupo minoritario, prácticamente, los que llevan a cabo la vida política. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué ellos nunca formaron un solo estado? Dentro de todas las polis que se encontraban, se encontraban diseminadas en el territorio de Grecia, cada uno era una polis, o sea, una ciudad-estado. Cada una de esas ciudades-estado, definitivamente, tenía bien demarcado su territorio y su población. Y cada una tenía su propia constitución, o sea, sus propias organizaciones, o sea, que cada uno tenía diferente forma de administrarse, digámoslo así. de gobernarse, pero que todas eran, había bastante afinidad dentro de ellas. No solo. Cuando había, estaban en paz, se unían, y entre todos, las polis, daban lugar a los Juegos Olímpicos. Y si de repente había unos que llegaban a otros pueblos que llegaban a presentar batalla, tenían ellos que presentar batalla, entonces ahí se unían para entre todos hacer frente a los contras. De otra manera, eran pueblitos, digamos, eran ciudades aisladas, pero que tenían muchas características en común. ¿Cuál era una de las principales? que eran numéricamente grandes en esclavos. Un pequeño grupo era el que gobernaba, o sea, que eran los llamados ciudadanos. A todo ello es lo que se le llama el estado esclavista, la edad esclavista del desarrollo de la humanidad. ¿Algo más? Solamente gracias, licenciado. Como les menciono, el ser humano no es estático, el ser humano está en constante cambio y definitivamente el estado esclavista no se iba a mantener por siempre. El mismo ser humano fue evolucionando y después de la polis pasó a conformar el imperio. El imperio lo vamos a encontrar prácticamente en la época romana, o sea, cuando viene el florecimiento de los romanos en los cuales se va a girar todo alrededor de lo que va a ser Roma. No solo de sus instituciones, sus derechos, sus organizaciones y sus regiones que comprendían todo ello. Sin embargo, en ese momento ha crecido más la población prácticamente lo que se había dado con anterioridad en el estado esclavista va desapareciendo y va surgiendo algo nuevo. Que es lo que va surgiendo prácticamente las ciudades feudales y con ellas sus castillos. Sin embargo, ¿cuál es la característica de esas ciudades feudales? De que definitivamente están a la cabeza de aquel feudo. El feudo que va a ser un determinado territorio el cual va a ser dirigido por un señor feudal y quienes están dentro de ese territorio pasan a conformar sus siervos. Sin embargo, cada uno de esos feudos, cada uno de esos señores feudales prácticamente que constituían los señores feudales eran los que estaban por debajo de una monarquía, unos reyes específicamente. O sea que aquí ya estamos hablando de lo que es la edad media o el llamado feudalismo, el cual lo vamos a encontrar indudablemente en toda Europa. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo va evolucionando la sociedad? ¿Cómo va evolucionando el ser humano? Y saliendo de lo que es el estado esclavista entonces viene a formar lo que es prácticamente una nueva etapa de la vida y desarrollo del hombre, una nueva época, la época romana. Como les decía, caracterizada por lo que va a ser la edad media o bien el feudalismo. Aquí cambia. Sin embargo, aquí si se dan cuenta no hablamos de esclavos. Los esclavos son los que se dieron en el estado esclavista. Aquí hablamos de siervos. Sin embargo, ¿qué característica tenían los siervos? Que prácticamente los siervos estaban bajo la autoridad del señor feudal cuando estaban dentro de su feudalismo. Sin embargo, dentro de este mismo feudalismo fue evolucionando y van a surgir prácticamente los estados regionales. Estados regionales van a ser en lugares más pequeños que los cuales se encuentran por ejemplo en Italia, por ejemplo en Venecia, en Florencia. Y luego van a surgir los estados nacionales. En los estados nacionales ahí sí ya podemos hablar de lo que es España, Francia, Inglaterra, etcétera, pero que ahí encontramos territorios más grandes con una centralización de poder y van a gozar de soberanía cada uno de esos estados de esos estados nacionales. O sea que tanto los estados regionales como los nacionales donde los vamos a encontrar en Europa. O sea que ahí va evolucionando y prácticamente se van a tener la característica que van a tener su propio territorio demarcado con fronteras, sus habitantes que habitan dentro de ellos y Europa sabemos que no ha quedado ahí. sino que al contrario ha seguido evolucionando. Y si nos damos cuenta en este momento que no en este momento a años atrás que formó Europa lo que todos conocemos la Unión Europea. ¿Qué característica tiene la Unión Europea? Que en ella se unieron todos los estados los que habíamos hablado con anterioridad en los cuales prácticamente ceden parte de su soberanía a unas autoridades supranacionales. O sea, que desde el momento que forma la Unión Europea prácticamente aquí los diferentes estados se unen y van a tener una organización que va a ser igual una forma de gobernarse general para conveniencia de todos los estados que conforman la Unión Europea pero cada uno prácticamente tiene su propio poder. y esto ha dado como resultado que han surgido algunas inquietudes para que otros territorios tratar de formar también algo similar a la Unión Europea tomando en cuenta el ejemplo que han dado y cómo lo que pretende la Unión Europea es sacar adelante a todos los estados que la conforman todos los estados de Europa. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Perdón, Enix. solo acerca del término polis no sé qué significa ciudad polis, ciudad por eso cuando les hablo de la ciudad ciudad-estado o sea que hablamos en ese momento ciudad-estado o pequeño territorio con su población no se le llamaba no se le llamaba ciudad-estado sino que el nombre que se le daba de acuerdo a los griegos era polis o sea que hablamos de polis estamos hablando sinónimo ciudad-estado licenciada buenas noches buenas noches perdón tengo una una duda con respecto a lo que dice acá con la formación de la Unión Europea se unen los estados que ceden parte de su soberanía a las autoridades supranacionales ¿cuáles serán estas? gracias cuando dicen que ceden parte de su soberanía ¿por qué parte de su soberanía? definitivamente no la están cediendo toda ¿verdad? tomando en cuenta que de acuerdo a lo que nos dice y de acuerdo a las características de la soberanía ¿cuáles son las características de la soberanía? primero que es una indivisible luego que es absoluta que es permanente que es excluyente es indelegable y es incondicional esa es la soberanía como tal y cuando dice que se de parte o sea que ¿por qué se de parte? porque en realidad se van a unir todos los estados y sin embargo ¿cuál es la característica de cada estado que tiene su propia soberanía? y dentro de su soberanía prácticamente ¿qué es lo que nos está diciendo? que es la soberanía es el más alto grado de poder de un estado y que esa soberanía cada quien va a defender su soberanía pero desde el momento que han formado una unión se han unido todos los estados vemos por ejemplo que en un momento cuando nació la unión europea recordemos que ahí iba el Reino Unido también sin embargo en determinado momento ya no le pareció y si nos damos cuenta ¿cuál es la característica de la Unión Europea? tienen una misma moneda ¿por qué se dieron parte de su soberanía? porque cada uno de los estados que la conforman dejaron por ejemplo tener su moneda recuerden que antes cada por ejemplo España que tenía su peseta ahora ¿qué utiliza? el euro o sea que ahorita la moneda que rige a todos los países que conforman la Unión Europea han sido parte de esa soberanía y por lo consiguiente dice y tú me lo acabas de leer y me repito que con la formación de la Unión Europea se unen los estados que ceden parte de soberanía a las autoridades supranacionales ¿quiénes son las autoridades supranacionales? el grupo que está conformado por representantes de cada uno de los estados en los cuales se dio a un acuerdo de que iban a perder por ejemplo cada uno su individualidad como moneda y como les mencionaba ahora todos utilizan el euro el idioma definitivamente eso no lo han perdido cada quien tiene el idioma propio que habían tenido por ejemplo en Alemania siguen con el alemán en Italia siguen con el italiano o sea que ahí no han perdido todo pero si han tratado de tener y tienen no han tratado tienen sus autoridades generales para todos el estado y lo que procuran es el desarrollo de todos los estados que conforman la Unión Europea donde radica esta autoridad central en Bruselas que prácticamente es la capital digámoslo así de lo que es la Unión Europea gracias licenciada por nada dime Gaby ¿quién vas a preguntar? licenciada con una consulta si en la época antigua en Grecia el estado era esclavista en Roma ya no continuaban siendo ese estado de manera esclavista evolucionó y ya no va a ser claro siguen habiendo esclavos pero no en una gran mayoría puesto que en el estado esclavista la gran mayoría de la población eran esclavos mientras que aquí ya va evolucionando en la época romana o sea que cuando se crea el imperio romano siguen habiendo esclavos pero ya no en la cantidad o sea que se va perdiendo se va dejando el esclavismo sin embargo cuando ya está instaurado totalmente el feudalismo o sea la edad media prácticamente que vemos aquí ya no vamos a hablar no vamos a mencionar el término esclavo bajo esos términos pero hablamos de siervo y el siervo ¿quién es? aquella persona que está a las órdenes del señor feudal y del rey o sea que es indirectamente otra forma de llamarle no con el término esclavo pero sí sometido a la autoridad de un superior que va a ser el señor feudal pero ¿por qué está bajo la autoridad del señor feudal? porque él es el dueño de la tierra él es el dueño del seudo por lo consiguiente es el dueño del seudo tiene el señor feudal tiene autoridad sobre todos los que están dentro de ese seudo gracias licenciada por nada licenciada disculpe ¿qué era la monarquía absoluta? la monarquía absoluta se le llama monarquía absoluta a los reyes que existían en la antigüedad por ejemplo que estaban a la cabeza de los diferentes territorios absoluta ¿por qué? porque en ellos va a radicar toda la autoridad la autoridad política la autoridad económica la autoridad social todo radica en ellos en este momento sigue habiendo monarquía pero ya no tienen el absolutismo o sea que ya no son la máxima autoridad claro por ejemplo vemos España tiene monarquía Inglaterra tiene monarquía pero ellos ya no tienen el poder político ¿por qué? porque ahí por ejemplo hay en España hay un presidente un presidente que ha sido que es elegido por el pueblo de acuerdo a la constitución española en el caso del rey de Reino Unido ahí no tienen presidente ahí que tiene primer ministro que es el que tiene toda la autoridad política puesto que la monarquía no dejó de existir ahí está pero ya no tiene el poder económico ya no tiene el control de la economía ni la política prácticamente las monarquías actuales lo que tienen es un poder social o sea prácticamente los que llevan a cabo por decirte la moda los escándalos el derroche del dinero pero al final el dinero que le pertenece al pueblo o sea que monarquía absoluta es cuando radica en el rey toda la autoridad económica política y social ¿algo más? licenciada disculpa gracias cuando habla sobre el poder anónimo el individualizado y el institucionalizado bueno el institucionalizado voy al revés el institucionalizado es el que está y lo y tienen las diferentes instituciones que están dentro de un estado o sea que por ejemplo aquí nuestras autoridades como están divididas a través de los tres poderes el ejecutivo legislativo y el judicial ahí está institucionalizado luego el ¿qué? individualizado el poder individualizado individual por ejemplo el que reside en una sola persona por ejemplo esto lo podemos ver ahorita casi no hay individualizado porque por ejemplo el presidente tiene su propia autoridad es individual pero está tiene que trabajar conjuntamente con los otros dos poderes del estado y el anónimo por ejemplo cuando se quiere tener autoridad pero nunca eso más que todo se practica por ejemplo con los grupos de presión en los cuales ejercen presión tienen autoridad pero nunca van a aparecer de frente siempre lo van a hacer a través de todos los ¿algunas? gracias licenciada y solo tenía otra duda cuando dice lo que participaba todo ciudadano el consejo de los 500 ¿dónde se lo encuentras? ¿cómo? ¿dónde estás? está donde está el capítulo 3 en la página 45 casi al final ya bueno te pregunto para poder en la que participaba todo ciudadano dice el consejo de los 500 el comité ejecutivo y el directivo de la asamblea y los tribunales ya bueno si te das cuenta aquí estamos hablando de las ciudades-estado que eran como se desarrollaron y dice los miembros de la polis que tenían derechos como los de participar en la vida política luego sus instituciones eran asambleas o sea que ahí estamos hablando por ejemplo de una asamblea característica de ese momento del esclavismo en la que participaban todos los ciudadanos el consejo el consejo de los 500 y que el consejo prácticamente de los 500 estamos hablando como se lleva a cabo en Grecia en Atenas ¿sí? porque ahí hablamos de este consejo de los 500 prácticamente lo que pretenden ahí es con ese 500 era porque eran 500 personas la que lo conformaban y eran el número de como te digo de personas que eran los encargados prácticamente conjuntamente con los ciudadanos de tomar decisiones políticas porque en ese momento por ejemplo el esclavo el esclavo no tenía ni voz ni voto el esclavo no podía opinar el esclavo tenía únicamente por eso era esclavo ¿verdad? porque estaba bajo las órdenes del esclavizador con los ciudadanos ¿verdad? que eran los que conformaban la asamblea conjuntamente con ese grupo de los 500 prácticamente como dice aquí conjuntamente con el comité ejecutivo y directivo de la asamblea y de los tribunales o sea que ese grupo y si lo vemos de acuerdo al estado esclavista imaginemos 500 600 800 personas no era nada comparado al número de esclavos que existían en la sociedad en ese momento entonces entiendo que el consejo de los 500 eran 500 esclavos no, no, no 500 ciudadanos formados entre los ciudadanos y los llamados extranjeros ah, ok muchas gracias el esclavo ahí no tenía ninguna participación a él lo único que le quedaba era obedecer decisiones buenas o males no tenía libertad por eso era un esclavo porque no contaba con libertad entonces este consejo de los 500 decidía por ellos bien o mal que le quedaba el esclavo acatar las órdenes obedecer ok gracias licenciada ¿algo más? lic disculpe lo de los estados regionales ¿lo de los estados? regionales ah, regionales bueno como les decía el estado prácticamente va evolucionando y posteriormente o estando dentro de la edad media dentro del feudalismo dentro de los ciudadanos digamos que se da una subdivisión que va a ser siempre siempre estamos hablando de Europa que era lo que se de la actual Europa que era la que se conocía en ese momento o sea que regionales ¿por qué? porque pertenecían a una determinada región a un determinado eh territorio y ¿quiénes eran los regionales? lugares más pequeños mientras que vemos por ejemplo los nacionales que eran más grandes aquí nos hablan del ejemplo por ejemplo regionales ¿cuáles eran? por ejemplo ¿lo que era? en ese momento se denominó como república de Venecia como lo que era Florencia Pisa los estados pontificios o sea que son territorios más pequeños pero que aún así tienen su territorio definido tienen sus propias leyes pero son más pequeños mientras que en los estados nacionales estamos hablando del número más grande ¿aquí qué ejemplos son? España Francia Francia Inglaterra Alemania pero todos ellos donde se encuentran dentro de lo que es el continente europeo que fue donde empieza a surgir prácticamente el estado esclavista porque el estado esclavista donde se desarrolló en Grecia por supuesto que no es la Grecia actual sino que territorialmente era mucho más grande pero aún así como les decía eran habían polis pequeños estados ciudades-estados que estaban dentro de lo que se denominó Grecia con el correr del tiempo y transcurrido el tiempo entonces es donde se definen ya los estados como tal y queda Grecia como es actualmente como la conocemos en este momento geográficamente ¿algo más? Solamente muchas gracias licencia ¿alguien más tiene preguntas? ¿no? entonces como les mencionaba el estado ha ido evolucionando puesto que el ser humano es el que va evolucionando sin embargo dentro de lo que es el estado también se habla por ejemplo de lo que es la nación sin embargo la nación ¿qué es? es una comunidad formada y basada en el hecho de nacimiento o sea que pertenecemos a la nación en la cual hemos nacido por eso se dice que es algo ético-social ¿por qué? porque es característica de la sociedad y vamos a llamar nación el lugar donde se da el nacimiento de un número determinado de personas en las cuales tiene tradiciones muy particulares tiene costumbres tiene una determinada formación social tiene una herencia cultural y tiene también una formación jurídica o sea que la nación regularmente hablamos de nación y decimos la nación tal o cual pero más que todo nación nos estamos refiriendo al lugar del nacimiento de una persona sin embargo dentro del quehacer político el quehacer político se da dentro de una sociedad política y definitivamente vemos que dentro de la sociedad política está dentro de una nación y quienes van a llevar a cabo ese quehacer de la política quienes van a ser la política todas aquellas personas que han nacido en un determinado lugar y por lo consiguiente tienen aquella nacionalidad por ejemplo aquí en Guatemala así se nazca en el PTN aquí en la ciudad capital en el departamento de Izabal en el departamento de Skuintla en Quetzaltenango donde sea todos tenemos la nacionalidad guatemalteca porque hemos nacido en el territorio que se denomina como en el estado como Guatemala y el estado que es lo que va a ser el estado si lo vemos territorialmente es lo que está demarcado por fronteras y el estado tiene la característica de que cada estado es diferente cada estado tiene sus propias leyes cada estado tiene sus propias constituciones o sea que indudablemente no hay dos estados iguales no hay dos estados iguales ni hay dos estados que tengan la misma constitución en determinado momento existirá cierta similitud habrá cierta igualdad pero no hay dos constituciones totalmente iguales ¿por qué? porque no hay dos estados totalmente iguales los cuales difieren no solo territorialmente en número de habitantes en costumbres en tradiciones en es totalmente diferente de ahí la razón por la cual si queremos definir el término está existe mucha diversidad de conceptos y se da la característica de que muchos autores dan su propio concepto sin embargo aunque cada uno tenga su propio concepto todos coinciden en que el estado es un territorio específico organizado administrado determinado por diferentes órganos políticos pero que todos tienen esa eso llegan a ese mismo punto de que realmente están dentro de una sociedad están identificados con la sociedad y todos pertenecen a una misma sociedad ¿alguna pregunta? licenciada un ejemplo de esto podría ser en Guatemala pues solo es un estado ¿verdad? porque solo hay una constitución que rige a todos los departamentos en el caso de Estados Unidos que que hay cada estado y que cada estado tiene su propio presidente por decirlo así tienen sus propias leyes tienen sus propias constituciones ¿ahí se aplicaría esto? bueno lo que sucede en el caso de Estados Unidos es que es un estado federado ¿qué quiere decir eso? que ellos conforman una federación en la cual prácticamente existe una constitución general que rige a todos los estados pero por aparte a cada estado tiene su propia constitución ¿de dónde tiene el punto de partida? ¿y de dónde emana de la constitución de una constitución pero luego cada estado tiene su propia constitución ¿por qué? porque definitivamente cada estado sabemos que está delimitado territorialmente cada estado difiere en cierta forma sus algunas leyes ¿por qué? porque de acuerdo al número de habitantes acorde a las costumbres a las tradiciones que tengan entonces ahí es donde van haciendo que cada una tenga su propia su propia constitución pero en un momento dado por ejemplo ahorita digamos que acaba de pasar la elección precisamente para elegir presidente en la Unión Americana en Estados Unidos ¿será que sólo participaron quienes estaban donde está en Washington no todos los que conforman el Estado Federado ¿por qué? porque todos los estados están bajo una constitución a pesar de que cada una tiene la suya acorde a sus necesidades y digamos lo mismo sucede en México si se dan cuenta ahí hablan del Estado de Nuevo León el Estado de Tamaulipa el Estado de Chaco o sea que se da lo mismo hay un gobierno central una constitución pero luego de esa misma constitución se desprende las demás constituciones o sea que hay nexo entre ellas hay relación dentro de ellas ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? no le dices ya bueno indudablemente eso da ¿alguien va a preguntar? ¿no? por ejemplo en el caso de la constitución en el caso de Guatemala es un Estado como les decía el Estado está delimitado y eso se encuentra muy bien en la constitución de la República de Guatemala y si nos damos cuenta aquí en su documento si tienen la página 63 al final dice la constitución política de la República de Guatemala en su capítulo 1 el Estado y su forma de gobierno en su artículo 140 Estado de Guatemala establece Guatemala es un Estado libre independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades su sistema de gobierno es republicano democrático y representativo ahí nos está diciendo todo lo que es el Estado de Guatemala indudablemente hay que tomar en cuenta también algo que definitivamente el papel todo lo aguanta ¿qué artículo fue el que dijo? el 140 de la constitución de su libro lo tienen al final de la página 63 y si tienen su constitución que sería bueno que busquen una constitución que traten de ahí nuevamente repique lo mismo de lo que es el Estado de Guatemala como tal ahí nos está definiendo que es el Estado y luego si seguimos viendo la constitución nos está hablando de lo que es la soberanía y la soberanía ¿qué nos dice nuestra constitución también? que la soberanía radica en el pueblo que la delega para su ejercicio en los diferentes organismos que son el ejecutivo el legislativo y el judicial y definitivamente está establecido en la constitución y por eso nos está diciendo lo que es la soberanía o sea que prácticamente la autoridad está dividida en los tres poderes como les he venido hablando en la anterioridad y dice que la subordinación entre los mismos es prohibida ¿se recuerdan? se los había mencionado con anterioridad pero lamentablemente el papel todo lo aguanta porque dice su subordinación ¿qué quiere decir subordinación? que si alguno no trabaja conjuntamente los tres para beneficio de la sociedad de Guatemala para los habitantes de la nación y del estado de Guatemala es penalizado lamentable penalizado y prohibido lamentablemente el papel el papel dice una cosa pero la realidad es otra nosotros nos hemos dado cuenta que aquí por ejemplo el ejecutivo trabaja por el mismo el legislativo por su lado y el judicial por su lado o sea que aquí no hay uno subordinado aquí los tres están subordinados y en medio ¿quién queda de todo esto? la sociedad ¿quién tiene que aguantar? lamentablemente el que aguanta todo ese desorden toda esa subordinación de la sociedad de Guatemala el pueblo de Guatemala sin embargo luego habla y siempre siguiendo si consigan su constitución habla por ejemplo a que comprende el territorio del estado de Guatemala dice que está integrado por su suelo su subsuelo o sea que lo que donde caminamos la parte de abajo donde está el subsuelo y las aguas el mar territorial y también el espacio aéreo o sea que Guatemala tiene definido lo que es su territorio y el territorio tanto el subsuelo subsuelo mar y aire conforme prácticamente el estado de Guatemala o sea que el estado de Guatemala es donde habitamos todos los que estamos en Guatemala los que tenemos la nacionalidad claro existen excepciones por ejemplo de personas que en un momento van a tener doble nacionalidad ¿por qué? porque tiene un padre el padre es de una nacionalidad el padre es de otro pero sin embargo en el lugar donde vive donde nacieron tienen esa nacionalidad y definitivamente nuestro territorio que tenemos ahí recursos naturales recursos tenemos fauna flora etcétera y todo eso le pertenece al estado de Guatemala claro por ejemplo por ejemplo en el caso del estado de El Salvador de repente hay algunas aves que son comunes pero aquellas son propias de aquel lugar y nosotros tenemos las propias definidas acorde al territorio que conforma el estado de Guatemala y por lo mismo tenemos la característica que dentro de nuestro estado tenemos un mismo idioma vemos por ejemplo y regreso nuevamente a lo que alguien me decía en Estados Unidos cierto son varios estados pero forman parte de una federación un estado en totalidad sin embargo todos que idioma practican el inglés ¿por qué? porque todos pertenecen al estado de Estados Unidos ¿alguna pregunta más? bueno sin embargo les he hablado licenciada disculpe sí subordinado es otra forma de decir esclavo no, no, no subordinado quiere decir donde por ejemplo si nos referimos por ejemplo a los tres poderes del estado subordinado quiere decir que uno está en contra del otro no está de acuerdo y quiere mandar por ejemplo el ejecutivo porque lo tiene que hacer conjuntamente acorde a las necesidades de los habitantes y de la sociedad de Guatemala que vaya y tienen que trabajar a fin por ejemplo hemos visto y se los he dado ese ejemplo con anterioridad el ejecutivo decide que va a haber una alza en el en el salario mínimo y evite un decreto donde hay un alza el salario mínimo de tanto o cuanto pero lo hace el solo pero que le contesta el legislativo que eso no lo puede ser él a su sabiduría sino que tiene que estar en consulta con el legislativo y en el judicial que está haciendo cuando el ejecutivo toma una decisión por el mismo se está subordinando se cree superior a los otros dos poderes y aquí no hay nadie que sea superior a otro los tres tienen la misma responsabilidad los tres están tienen que trabajar conjuntamente porque aquí lo que se persigue es sacar adelante a quien no un grupo no un sector sino que a toda la sociedad guatemalteca a todos los habitantes que estamos dentro del territorio de Guatemala que conforma el estado de Guatemala a eso se refiere la subordinación en este caso de los tres poderes licenciada disculpe licenciada y porque se da el desorden dentro del ejecutivo y el legislativo y el judicial bueno porque aquí hay varios factores uno porque uno cree tener más poder que el otro pero porque creen tener más poder que el otro porque lamentablemente ya les decía el día anterior no saben primero lo que es el que hacer de la política y cómo tiene que trabajar para bien del bien para beneficio del bien común y que es el bien común no es más que todo lo que consiente para mejor resultados para toda la sociedad entonces ¿qué sucede con el legislativo? el legislativo cree que ellos tienen más poder porque conforman el Congreso de la República pero definitivamente que ellos están en representación nosotros le hemos dado representatividad también le hemos dado la representatividad al legislativo al ejecutivo entonces ¿qué tiene que hacer? entre los tres poderes del Estado ver lo mejor para toda la sociedad lamentablemente repito uno se cree con más poder que otros ¿por qué? por desconocimiento pero más que desconocimiento que es ignorancia y lamentablemente quienes van a ocupar cada una de estas y llevar a cabo cada una de estas responsabilidades no saben la responsabilidad que asumen al momento que son designados a cada una de estos tres poderes ¿algo más? licenciada por ejemplo en el artículo 144 nacionalidad de origen en donde dice se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados ¿por qué se exceptúan? ya ¿a qué se refiere eso? esto que dice la nacionalidad de origen y vamos a leer todo el artículo dice la nacionalidad de origen son otomaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala en los que los nacían ¿verdad? en Nagos y Arenado de Guatemala y los hijos de padre o madre de Guatemala nacidos a excepción menos los hijos de funcionarios diplomáticos ¿por qué? porque por ejemplo cada embajada que rige la autoridad de supramadero la embajada es el embajador es un cargo diplomático si viene un matrimonio que el al 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 hombre le han designado la representatividad de X nación aquí de cada estado aquí en Guatemala o él nace un hijo de ellos como son diplomáticos y los diplomáticos de una determinada embajada a quien representan a un determinado a una determinada nación entonces el niño sigue manteniendo la nacionalidad de sus padres aún habiendo nacido aquí en Guatemala eso es lo que dice nuestra constitución y por eso dice exceptuando o sea menos menos ellos ellos aunque nacen en territorio de Guatemala pero como representan a otra nación automáticamente asumen la nacionalidad de sus padres que son los diplomáticos aquí en Guatemala ok gracias licenciada algo más no tienen ninguna otra pregunta leyeron el capítulo hubieran algo por ahí como hace un momento alguien me preguntó y hablando de la constitución de Estados Unidos que ese es un modelo federalista o federal ¿verdad? también existe por ejemplo el republicano el republicano por ejemplo es en nosotros ¿por qué? porque Guatemala fue decretada como una república y como tal prácticamente Guatemala al decretar y fue decretada por Rafael Carrera en marzo de 1847 automáticamente pasó a constituirse en una república en el momento que se pasó a constituir en una república automáticamente nosotros somos un estado republicano o sea que ahí está la diferencia nosotros somos republicanos en la cual está establecido en la constitución en sus artículos 140 como les decía que es donde habla que es libre, soberano independiente etcétera lo que les decía hace un momento porque así lo decreta la constitución de la república en la cual ratifica que Guatemala es una república y por lo consiguiente su constitución política es la que rige como les decía y repito nuevamente los derechos obligaciones y libertades de quienes habitamos en este territorio ¿algo más? licenciada perdone dime que es un demócrata bueno demócrata eso lo vamos a encontrar por ejemplo cuando se nos habla por ejemplo de la democracia la democracia ¿qué es? la democracia no es más que si lo vemos etimológicamente democracia quiere decir demos pueblo gratos autoridad o sea que la autoridad radica en el pueblo que todos queramos mandar imposible no quiere decir eso tampoco ¿cómo entonces se va a llevar a cabo la democracia? donde el pueblo va a participar a través de la elección por eso es que nuestra constitución dice que cada cuatro años se convoca a elecciones y por lo mismo que se convoca a elecciones es obligación de todo ciudadano guatemalteco participar para elegir por eso cuando dice que somos tu Guatemala llevamos el sistema republicano porque fue decretado como una república democrática porque tenemos que participar todos ¿cómo vamos a participar? nuestro sentir hacia un X o Y candidato o sea que ahí está nuestra participación democrática y por eso se dice que es un demócrata por ejemplo aquel que participa de lo que es la democracia y dice representativo ¿por qué? porque nosotros elegimos a quién nos va a representar ¿quién nos va a representar? por eso estamos elegiendo al ejecutivo al presidente al presidente lo elegimos a través de la acción popular lamentablemente no se cumple con lo que se dice que es obligación de todo ciudadano y ahí da como resultado ese abstencionismo que se ha venido de donde en Guatemala y que se ha tratado de superarlo en los últimos procesos electorales ¿para qué? para que los guatemaltecos manifestemos nuestro sentir o sea que le vamos a dar la representatividad a quien la mayoría designe para llevar la primera magistratura en la República de Guatemala o sea que cada uno hacemos lo que pensamos elegimos al candidato que creemos que va a ser el mejor que va a trabajar en bien de la sociedad que nos va a beneficiar a salir a Guatemala adelante lamentablemente la democracia aquí se nos maneja únicamente cada cuatro años elegir a quien va a ocupar la presidencia pero eso no es democrático sin embargo ahí dice el papel que nuestro sistema es republicano democrático y representativo lamentablemente el papel todo lo aguanta y las palabras se las lleva el viento y al final ¿quién es el que sale damnificado? el pueblo de Guatemala ¿algo más? licenciada buenas noches tengo una consulta una duda pongámosle de que la constitución o sea el sistema guatemalteco dará para por ejemplo que los gobernadores los gobernadores departamentales sean elegidos así por voto popular no por ser amigos del presidente cabría dentro del marco jurídico guatemalteco eso bueno lo que sucede es que por ejemplo de acuerdo a lo que manda nuestra ley electoral y de partidos políticos y como les han ido diciendo lo que dice la constitución de la república es lo que tiene que hacer y los ciudadanos los gobernados tenemos que acatar las leyes lo que está establecido lo que manda la constitución porque ahí como les digo ahí tenemos nuestros derechos nuestras libertades nuestras obligaciones y mientras la ley siga siendo la misma que como se los he mencionado es una ley que fue buena en su momento pero para caer para este momento es una ley obsoleta ¿por qué? porque hace un momento lo decías que al departamento tiene que ser electo por el pueblo ¿por qué? porque el pueblo tiene que conocerlo tiene que ver qué es lo que va a hacer en beneficio del pueblo lamentablemente es el presidente el que lo elige ¿por qué lo elige? porque es su amigo de toda la vida porque es su compadre porque es quien lo ayudó a hacer la campaña ya sabemos de tantas justificaciones digamos pero mientras la ley no cambie mientras la ley no diga que cada departamento tiene que elegir a quien lo va a dirigir definitivamente tenemos que aceptar la decisión del presidente o sea ¿qué tiene que cambiar aquí? la ley la ley electoral y repito fue una ley buena pero para este momento ya no cumple con las necesidades con las expectativas de los guatemaltecos lo mismo sucede con el legislativo elegimos a través de un partido político pero no elegimos persona ¿qué lo pide? ¿qué es lo que está pidiendo la sociedad? la sociedad está pidiendo elegir persona para el legislativo elegir en el departamento cada quien a quien va a dirigir aquel departamento lamentablemente muchas veces llegan a los puestos este de jefe del departamento personas que ni han vivido en ese departamento y si no han vivido en ese departamento ¿será que conoce las necesidades de la sociedad de aquel departamento? ¿conoce sus carencias? ¿conoce sus demandas? no conoce nada entonces ¿qué llega a hacer? nada y resulta que aquel departamento nunca avanza ¿pero qué tiene que cambiar aquí? la ley electoral y de partidos políticos y esas peticiones están están esas enmiendas que son necesarias ¿pero quién las tiene que aprobar? el legislativo ¿le convendrá? no entonces que siga igual ¿algo más? gracias licenciada licenciada hablando de los estados federales democrático el estado centralista bueno cuando hablamos del estado centralista comunitario quiere decir que aquí hay únicamente una competencia constitucional o sea que los organismos locales por ejemplo los de los departamentos los municipios de provincia prácticamente solo llevan a cabo funciones administrativas o sea administrativas que solo que medio funcione pero no toman decisiones políticas y por lo mismo que no toman decisiones políticas es que realmente solo se van a ocupar de lo suyo pero no de la relación que tiene por ejemplo con el resto de quienes forman el estado como tal entonces estado centralista se va a llamar por ejemplo al que se lleva por ejemplo a un departamento que compete únicamente a ese departamento mientras que si hablamos de un estado de la constitución de una república o un federal entonces era lo que les mencionaba en un estado federal o federalista prácticamente quienes lo conforman hay una sola constitución pero existen las otras constituciones acordes a las necesidades de quienes habitan en los diferentes estados ahí está la diferencia ¿algo más? Lick, disculpe con el hecho del territorio si vamos al espacio marítimo entre las fronteras que establece cada país en algunos casos son compartidas ¿ese espacio marítimo cómo se debe dividir? No es lo compartido cuánto que en un momento dado lo que tiene es por ejemplo está el límite digamos por ejemplo vamos a ver Guatemala y Honduras este es el océano prácticamente sus costas dan al océano Atlántico obviamente si lo vemos territorialmente el territorio el estado de Guatemala con el de Honduras hay una línea divisoria una línea que aparentemente supuestamente se tiene que ver aunque muchas veces no está demarcada como tal pero hay una línea divisoria ahora esa línea digamos divisoria que vemos en el mapa la podemos trazar en el agua no entonces que lo que se dice no es que sean compartidas sino que realmente ese limítrofe que en un momento dado definitivamente no se puede trazar como tal y en un momento dado se dice compartidas porque ese ese límite realmente de aguas le pertenece a ambos digámoslo así aunque está la división pero por eso hay una medida sin embargo llega un momento tantas leguas marítimas donde ya deja de ser de un territorio de un estado y ya pasan a ser lo que se le denomina como aguas internacionales o sea internacionales ¿por qué? porque ya son de todos ahí pueden navegar todos sin embargo hemos sabido que por ejemplo de repente algunos pescadores que son por ejemplo de Honduras no se dan cuenta en qué momento porque no hay una línea no hay una frontera no hay una puerta pasan e inmediatamente están atentando contra las leyes están invadiendo otras aguas pero eso no hay una definición definitivamente que marque como tal pero es un decir con partidas porque en determinado momento están ahí y aparte que recordemos que el agua no es estática sino que el agua está en constante movimiento ¿algo más? bueno y como ya bien ustedes hablando de constituciones ya dijimos que es lo que va a regir y que también la constitución está que consta de dos partes una dogmática y una orgánica en la parte dogmática prácticamente que es lo que vamos a encontrar como dice la dogmática es la que define el estado la nacionalidad los derechos deberes obligaciones y las garantías de sus habitantes que forman parte de este estado esa es la dogmática en el caso de la orgánica se establece prácticamente lo que concierne el sistema de gobierno determinado por las diferentes organizaciones y funcionamiento del poder público en lo cual radica en los tres poderes el legislativo el ejecutivo el judicial el electoral y el de control o sea que esas son las dos partes de que consta la constitución de la república de Guatemala y queda establecida precisamente dentro de la constitución o sea que realmente como punto primero lo primero que tenemos que hacer que es conocer nuestra constitución pero no conocer el libro que tiene una bandera o que es de color café o que es grande pequeño sino que leer la constitución y más en el caso que ustedes han escogido la carrera que ustedes han escogido definitivamente que tienen que hacer conocer la constitución de la república de Guatemala hoy les estoy hablando del estado de la nación la soberanía todo eso está ahí en la constitución en los diferentes artículos que la contiene por lo mismo hay que conocerla para ver cuáles son nuestros derechos cuáles son nuestras obligaciones obviamente de un día para otro no la van a aprender y eso lo van a ir viendo en los diferentes cursos que van a ir a aprender y llegar un momento en que van a dominar la constitución muy bien esperemos que la hagan y que no solo la conozcan sino que en un momento dado cuando ya sean profesionales prácticamente apliquen la ley como debe de ser ¿alguna pregunta? si no tienen ninguna pregunta entonces les deseo feliz noche Nick disculpe yo lo que no lo entendí fue lo de la constitución orgánica bueno la otra parte es la que establece el sistema de gobierno cómo se va a llevar a cabo el gobierno aquí en Guatemala y cómo se lleva a cabo a través de los tres poderes que les he mencionado o sea que está dividido no es uno solo el que tiene el poder está dividido en los tres poderes que es lo que lamentablemente y como se lo decía la constitución los tres poderes tienen que trabajar en conjunto para beneficio no de una persona no de un sector no de un grupo sino para beneficio de aquí de todo el pueblo de Guatemala de todos los habitantes que nos encontramos dentro del estado de Guatemala muchas gracias licenciada bueno entonces empiecen a leer a estudiar ¿verdad? y les deseo feliz noche